¡Hola! Somos Escaleo, somos un grupo Sin Pop de Córdoba y bueno, él es... Darío, Alejandro, Pablo y bueno, juntos hacemos una fusión de instrumentos analógicos o digitales. Yo, Darío, toco la guitarra y canto. Yo uso lo que son prácticamente controladores MIDI, un par de filtros, unos sintetizadores y tiramos varias bases con la comp. Y bueno, yo toco el bajo y bueno, en este tema particular, Fuente, toco el teclado seria de dos octavas. Bueno, para este tema particular Fuente, al principio surgió nada más con la guitarra, por eso se llama la guitarra acá criolla, surgió nada más con dos notas, bien simple el tema. Esa sería la base. Y sobre eso le fui armando la melodía de la voz, o sea que primero surgió la melodía, la voz, y después fuimos mutando a lo que vendrían a ser los sintetizadores, los controladores. También utilizamos el piano y un causulator. Aquí estamos con el causulator. El tema también lo armamos en base a esto, lo que después fue mutando lo armamos en base a esto. Lo que yo utilizo en el causulator, primero son las funciones, lo que hacemos primero van a exponer en tiempo, 120 está, y lo que es el rango de la nota que es una octava. Así que, bueno, una vez hecho esto, utilizo el efecto que es el 143 bossa, que lo van a sentir en el comienzo del tema, después de la base que tiramos con la computadora. Esa es un poco de lo que estoy utilizando. Y después me voy al efecto 148, que es el no kick. Eso es para darle un tono más electro, como decirlo. Luego, utilizamos otro efecto, que ya es para darle más potencia, para darle más empuje, más levante al tema. Ese es el electro cause, que es el 199 de los efectos que hay aquí. Y por último, utilizamos el efecto 37, creo que era. Sí, 37, que es el took bass. Utilizamos... Eso vendría que estar en la última parte del tema, vendría a ser como el broche de oro, digamos, el tema. Como está todo en la escala de do, utilizamos unas tres notitas, que son si, do y la. Y así vamos armando el tema. Bueno, básicamente con escaleo, para armar varios temas, lo que hacemos es, primero que nada, armar una estructura de lo que sería la base, lo que nos va a guiar, ya sea la batería o algún cinte que marque bastante el tiempo. Con el frutti, el frutti loops, un software que digamos que es para crear música, básicamente. Varios lo deben conocer, que están en el ámbito de la electrónica. Se arman varias... podés armar una estructura, un tema completo, loops, lo que vos desees. En este tema en particular, lo que hacemos es, primero que nada, para marcar el tiempo en el cual vamos a seguir, porque si bien en los temas lo podemos reproducir, cantar en vivo, no hay que tirar una base para poder seguir en cuanto a lo que sería después lo que son los cintes, como ya lo explicó Darío. Se tira lo que son los cintes que también llevan un tiempo, entonces así necesitas manejarte con un tiempo en lo que es el cint pop o lo que estamos haciendo nosotros. Lo primero que se tira es una estructura que fue armada desde el frutti, que es el... Bueno, con este sample que fue armado, se puede ver acá la estructura con la cual fue armada, es con la cual se marca el tiempo y después para que entre el piano. El piano esta también son todos VSTs que se meten en lo que es el frutti, en este caso utilizamos el hypersonic para el piano. Entra el piano ahí y sigue el tiempo, luego la entra en el class y later, y a medida que va reproduciéndose el tema, se han metido otras cosas, como por ejemplo... Acá mantenemos los volúmenes en cada fader, controlamos lo que son los volúmenes, lo que serían cada loops que vamos girando. Después de esto, a medida que va surgiendo el tema, también se mete otro VST. A ver... En este caso, para que entre... Simplemente para marcar lo que sería el bajo, o lo que vendría a ser función de bajo, que en realidad es un... un sinte del frutti, para que vaya acentuando los graves. A medida que va reproduciéndose el tema, después cuando ya pasó una segunda parte, que ya se hace un poco más electro, por decirlo de alguna manera. Utilizamos lo que es, en este caso, un filtro, que sería, se conocería como un filtro, KAOSPAD3 o KP3 de Core. Tiene entre varias funciones, una de ellas es la función de vocoder, en la cual uno puede hablar, y bueno, te reproduce, te manipula la voz al entorno que vos quieras usar. Hola, 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 hola. Vos podés acentuar también en la nota que querés que el vocoder se reproduzca. En este caso, lo podés dejar directamente guardado, si le meto una tarjeta de memoria, podés dejarlo directamente guardado ya todo el preset de lo que sería el vocoder. Lágrimas, más, más, lágrimas, más, lágrimas, lágrimas. Podés dejar todo acentado, todo, perdón, guardado. Entonces, después vos directamente lo ponés y se puede reproducir. En el tema lo que hacemos es, al vocoder, mientras se va reproduciendo el tema, lo loopeamos. Por ejemplo... ... 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 que lo desea. Después, básicamente, el tema va bajando y al último queda únicamente el vocoder. ... 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